Bienvenidos al canal de El Conspiralo Co. La Tierra no es plana, obviamente, pero tampoco es esférica. A continuación te voy a explicar una serie de conceptos que te van a cambiar completamente la visión sobre el mundo y sobre el universo en general. En principio vamos a dejar algo en claro. El magnetismo no es posible a alta temperatura. Esto es debido a que a alta temperatura la polaridad desaparece. ¿Por qué? Porque para que haya un campo magnético hace falta que haya un polo positivo y un polo negativo y eso implica un flujo de electrones. Es decir, los electrones fluyen del polo negativo hacia el polo positivo. Esto implica que los electrones tienen que estar alineados. La mayoría de los electrones tienen que estar alineados. Ahora, cuando se le aplica calor a un objeto con un campo magnético, el calor es el mayor movimiento de las moléculas. Esto provoca que los electrones, el movimiento de las moléculas provoca que los electrones se desaleñen y que entonces la polaridad desaparezca. Por eso no es posible el magnetismo a alta temperatura. Y esto lo podes probar en tu casa agarrando un imán. De metal lo pones al fuego, por ejemplo, en la hornalla de la cocina. Ojo, si vas a hacer esto y sos un pibe, hacelo en compañía de un mayor, porque esto puede ser peligroso. Te decía, agarras un imán, lo pones al fuego en una hornalla, lo dejas que se caliente hasta que se pone al rojo vivo y después fíjate si tiene magnetismo o no. Vas a ver que el magnetismo desapareció. Entonces, esto es el primer concepto central que tenés que tener en cuenta para entender lo que te voy a explicar a continuación. Que el magnetismo a alta temperatura no es posible. Ahora, vamos al tema. La tierra no es plana, obviamente. Todo el movimiento de terraplanista es un movimiento para, justamente, desacreditar y acallar todas las voces que puedan tener cierto tono disidente del consenso general acerca de la forma de la tierra. Porque a los que más perjudica esto del movimiento terraplanista es a los científicos que tengan alguna duda, los geólogos, por ejemplo, que tengan alguna duda razonable sobre la forma de la tierra, o a cualquier persona que tenga una manera de pensar por afuera del consenso general y se plantee la posibilidad de que la tierra tenga una forma distinta a la que se supone que hay. Esto es a los que principalmente perjudica el movimiento terraplanista, porque a estas personas también las señalarían de terraplanista. Pero, por otro lado, la tierra tampoco es esférica. La tierra tiene un campo magnético que va desde el polo sur hacia el polo norte. Esa es la dirección en la que fluyen los electrones del campo magnético. Por eso, la aguja de la brújula señala hacia el norte. Ahora, si vos agarras cualquier enciclopedia o cualquier libro de geología, todos dicen lo mismo, todos los textos dicen lo mismo, que el núcleo de la tierra es un núcleo de metal, de lava, incandescente, a altísima temperatura y que está en movimiento. Incluso algunos se atreven a decir que este movimiento provoca una especie de efecto dínamo, que yo no sé qué carajo es eso, y que esto es lo que produce en realidad el campo magnético de la tierra. Pero esto no es así, por lo que te acabo de explicar hace unos instantes. El magnetismo no es posible a alta temperatura, y la prueba esa que yo te dije de calentar el imán, la podés repetir las veces que quieras, en las condiciones que quieras, y el resultado va a ser siempre el mismo. El magnetismo no es posible a alta temperatura. Entonces, si el núcleo de la tierra es incandescente, y el flujo de los electrones pasa por el núcleo de la tierra, estas dos cosas no son posibles. Porque entonces, el calor del núcleo de la tierra desalinearía a los electrones e interrumpiría el campo magnético. No habría campo magnético. Entonces, bueno, uno puede llegar a pensar lo que ocurre en realidad es que, bueno, están equivocados, y el núcleo de la tierra en realidad es frío. Sí, pero si fuera frío, aún así, esto dispersaría bastante el flujo de electrones y el campo magnético de la tierra en algunos periodos se interrumpiría directamente. Tampoco sería posible. Entonces, ¿cuál es la forma real de la tierra? Bueno, una de las mejores explicaciones que quizás no es la única ni sea la correcta es que en realidad el planeta tierra tiene un agujero que va desde el polo sur hacia el polo norte atravesando por el centro y pasando por el centro de la tierra. Un agujero. Es decir, que la tierra no tiene una forma de esfera sino que tiene la forma de una especie de anillo o pensá vos en la cuenta de un collar es decir, como una esfera pero con un agujerito en medio que va desde la Antártida hasta el Ártico y por ese agujero es por donde fluyen los electrones libremente porque aparte hay otra cosa la energía siempre fluye por el punto de menor resistencia siempre fuga por el punto de menor resistencia y entonces si hubiese un núcleo frío o si mucho menos si hubiese un núcleo incandescente no fluirían por ahí fluirían por un punto de menor resistencia y esta es en realidad como sería la forma de la tierra una especie de anillo con un centro muy angosto por donde fluyen los electrones del campo magnético de la tierra y esto está relacionado con un video que voy a subir dentro de poco sobre los satélites que también te va a sorprender y te va a dejar con la boca abierta bueno era esto lo que te quería compartir espero que te haya interesado y que te motive a leer sobre este tema obviamente vas a necesitar tener la cabeza abierta para llegar a ver claramente todas las implicancias que esto tiene muchas gracias por ver este video y por compartirlo